Los nuevos acuerdos entre FARC y gobierno no modificaron el tema de impunidad, que me parece muy grave. No van a pagar un solo día de cárcel y quieren ser elegibles. El tema del narcotráfico va a ser tratado como delito político, y el narcotráfico le ha hecho mucho daño a miles de seres humanos. El tema de las víctimas, hay más de 600 secuestrados que hoy no sabemos qué va a pasar con ellos y cuándo los van a entregar los menores reclutados, que son miles de menores reclutados y sus familias aún los están esperando. No sabemos nada de ellos y cuántos tienen.